Hoy en día, y esto me moviliza hasta que hoy yo venga a aclarar toda esta situación, la verdad que no lo hicimos antes por una simple y sencilla razón, que antes de estar diciendo un montón de cuestiones, estábamos preocupados y ocupados de resolver esta terrible y difícil situación. No obstante, es de público conocimiento que en todo tipo de cuestiones se trata, hay gente que quiere sacar un rédito político de esto, nosotros nunca lo vimos así, nosotros vamos a lamentar siempre el hecho de que se haya mudado la producción a la localidad de Rosario Lerma por parte de Alañas Juan, porque nosotros entendemos primero como trabajadores y después como dirigentes de que el trabajo ante todo primero es dignidad y lo otro es un sustento económico. Es lamentable quien fuera, no puedo decirlo yo, pero esto de que hoy en día dicen que hubo un abandono hacia el trabajador, no es tal y no es cierto porque, como yo le digo, está documentado por actas, por imágenes, fuimos los primeros y somos los últimos en estar de pie en esta lucha y lo vamos a seguir haciendo. Esto sencillamente se trata de que, como ellos mismos ya en un momento lo lanquearon, esto es un negocio, no es una entidad de beneficencia, pero que lo nos dijeron y esto se direcciona así. En cuanto a lo que hoy sigue en manifestación de este grupo de 59 compañeros que valiéndose de su inocencia, porque eso también yo si estoy del lado de ellos, la empresa los logró desvincular, pero también quiero decir que nosotros, todos estos compañeros, nosotros les advertimos sobre esta situación, de que no lo hicieran a partir de que la empresa todavía no clarificara la situación ni verdaderamente en virtud de qué lo hacía. Lo llevaron adelante, los compañeros fueron empujados por sus necesidades, eso lo entendemos también. Ellos hoy en día a nosotros nos cuestionan de no haberlos, como quien dice, defendido, pero la empresa tiene todos y cada uno de los 59 telegramas emitidos por ellos renunciando a todos sus derechos. Y en virtud de eso, ellos por qué hoy hablan, primero porque hay un grupo que pertenece a un gremio paralelo al nuestro, que quiere aprovechar esto políticamente, y por otro lado, también lo queremos decir, que estos compañeros hoy quieren que se nos inmiscuya y se le ponga dentro del marco regulatorio que devino después de la pelea, de decir que los compañeros despedidos se acogieran a otros beneficios. Ellos quieren también estar dentro de ese marco, de ese convenio marco, como quien dice. Pero la legalidad dice que no, nosotros también quisiéramos que estén adentro, porque ellos se fueron de buena voluntad, engañados pero en su buena voluntad, y empujados por su necesidad. Nosotros igual estamos siguiendo acciones legales, con todas estas cuestiones, con respecto a la empresa, porque nosotros tomamos que este es un hecho desleal, perdón, antisindical, y por otro lado, que los compañeros también fueron engañados en su buena fe. Eso sufrirá su proceso legal seguramente. Hoy en día, la verdad y la realidad es que los compañeros, de buena voluntad y engañados, firmaron algo en propia voluntad. De nuevo, me solidarizo con ellos, lo que sí no comparto con ellos, que nos responsabiliza a nosotros, porque nosotros les dijimos a todos y a cada uno de ellos... Hubo advertencia previa. Por supuesto, por supuesto, es lamentable. No deja de serlo, lo entendemos, nada más que estas personas hoy se fueron con una indemnización simple, y transcurrido el tiempo ven haberse perdido una oportunidad de irse con una indemnización doble, y verdaderamente lo entendemos y lo acompañamos.